Pues que tranza, Banduchis Gamer, yo soy Dracon y estoy con... Que tranza chavos, yo soy Changuito Ahí están los nombres para... O sea, para que sepan quién es el mundo Vamos a dar este juego... Este, de la consola, mítica consola Mario's Grand Prix Que es... Ya no sé... Creo que es el primero que... Que vamos a hablar de Nintendo 64 Bueno, desde que empiezo la lista, vámonos a la presentación O si, iniciamos con esto que es... Que juego es? Mario Kart 64 Vamos a darle chavos Vamos a darle Y vamos a empezar con la primera copa Que es la copa champiñón Cuéntanos mi tío ¿Qué tío? No, no, no. Pues... Bueno, voy a empezar a empezar. ¿Te acuerdas que esto no es un área de maritar? Obviamente por eso es un problema. Yo no lo puse. Yo no lo puse porque... ¿Nos antes trabajaban? ¿Cual? Es que el T. Ya sabes, típico que nos tiene aviones. Es como una guita, ¿sí? El muchacho... Era la peculiaridad que rentaban y... Bueno, rentaba uno que tenía. No, 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 no. Un Nintendo 64. Tenía dos juegos que eran este, y uno que se ve. Y uno que se ve. Y otro que se ve. Y otro que se ve. ¿Cómodo? Ah, como uno que se ve. Bueno... No, 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 no. Pero era por media hora, ¿por qué? Como que se ve. ¿Y el que más rentaba era este juego? Bueno, yo creo. No, yo cuando lo vivo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Bastante buena. O sea, hay varios carreras. Y en 3D. Y aparte se me hacía un juego. No, no. Let's go. Bueno, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. Let's go. Mira, bueno, ahorita vamos a ver. Let's go. ¿Ve? Sí. Este, pero pues el de carreras fue... No, no, no. Bueno. Porque ya anteriormente existía en... ¡Mamalia! Sí. No, 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 no. Anteriormente ya había desarrollado la versión de... ¡Woohoo! No, 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 no. Sí. ¡Woohoo! Sí. Este es algo que bueno oiga. Sí. 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 No, no, este juego, ¿cuánto salió? En el noventa y seis. Noventa y seis, imagínate, del noventa y seis a la fecha este... No hay cambios, solamente las mejoras son gráficas para mi, para mi punto de vista, son muy leves Pues bueno, yo no he jugado todos, mira, el que he jugado, los he jugado bien, bien, bien hacia oeste El Mario Kart que me pidió de Perfection Bash, que es para Green Cube, que es para Green Cube, que es también me gusta mucho Y uno para el... Y 10 Y el Mario Kart de Wii Casi normal, no lo sé por un lado O digo, ahí es por un lado Pero por ejemplo, en la imagen de los dos que dice que es un lugar Hay uno de los canes que no me va a hacer, no me va a hacer Es que yo era de un parque Y tenía mejores sensaciones, obviamente a... Alucin... Haciendo alusión a cada... A los colores de... Por ejemplo, a la gente, Mario y Grinchy Que aumentaban... Por ejemplo, el... En la imagen de los dos... Por ejemplo... En el... ¿Cómo va a ser? El búlºo era... Un... 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 Sí, bueno. Es un buen plus. Sí, digo, vamos. ¡Woohoo! 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 A ver, estoy haciendo este es un ser de mi vida. Así que, como si. Esto, por ejemplo, es un poco de sal. Seguen saliendo. Eso te lo puedo decir Bueno, de hecho, a lo mejor se lo estoy diciendo Afirmándolo, confirmándolo De que sí salía, porque yo jugué Jugué mucho, de hecho sí Terminé técnicamente todas las cargas ¿Así? ¿De Mario Kart 8? Mario Kart 8, sí, pero es un juego bueno ¿Cómo sí? Este... No, 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 es que es malo O sea, es bueno para echar con otro A lo mejor jugar así ratitas y todo eso A la mitad de los campos Ahá, este... Está bien, en fin ¿Quieres un recorso chico? Porque a mí no me concorda Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Oh, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah No, he probado, yo la verdad que las estaba aquí y no recuerdo que siempre lo probaba Este chico pero nada más era por media hora porque creo que eran las filas, osea... Tenía sus máquinas y uno que traba ya porque traba como una pincha, osea como un costado y diciendo, ¿no? Tomo no sé, veinte y en lo que esperabas creo que era cada media hora y se ponía por la comida y ya cuando se preparaba ya. que crees que el hoyo mas o menos te acumulaba, porque a muchos te pasó, estaban jugando y decían ahi toca, y dejaban el juego, y fue el juego, de hecho el para, mamamia, me encantó, porque era que si era, es lo que haciera programar las tvs, y de esos los links que se equiparon para que se apague, a ver si podemos llamar. había veces que estaban en la puerta y no había gente que estaba en la puerta, o lo llegamos temprano, y si era yo primero que fuera, me daba, me daba, ah como ya, ya era aquí, No, porque la estrella Puedes hacer daño Y aparte aumenta la velocidad En cambio este video nada más te hace inmune a todo Sí, yo creo que ese tema ya la conozco por lo mismo En Time Racing de Sony Es lo mismo, es el mismo contexto Obviamente las armas aquí cambian Los poderes, voy a decirlo así, son los mismos Lo que cambia son los ítems Allá se llama Unpa, creo que Unpa, unpa, que es una mascota Pero de Crash, por ejemplo Pero obviamente no De hecho si lo tenemos Es un gameplay interesante En la presa hay un tema cultural Este... Y desgraciadamente Y es que la gente se ha dejado de hacer la especie La gente se ha dejado de hacer la especie Que salió exclusiva para la especie Que salió exclusiva para la especie ¡Au! 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 Este momentáneo... Este es un brazo... Esto es un brazo... Ah, casi... ¡Ah! ¡Ah! Pero sí es molesto de que no se acuerde. No me voy a reparar. ¡Joohoo! ¡Avs! ¿Qué? ¿Qué tó? ¡Qué tó? ¡Ah! ¡No lo saco todavía! ¡Joohoo! ¡Muchas veces! Nos vamos, tan pattern... ¡Eso es un brazo! ¡Y... Dr. Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡No continzamos... ¡Vámonos! Pero, pero, que tenemos a este Gracias a... ...como patrón ...que te llamaron algo ¡Sí, sí, bien! ¡Ja, ja, ja! Vamos a tener la técnica Alguien no se encuentra la técnica ...como... 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 ...como control de... ...un nueva X-Mobile ...la serie de los 2 series Ah, sí... ...como un moncino... ...como un moncino... ¡MOMOMOMI! ...como un moncino... ¿Y cuál es el box? ¿Ese es el... ...ex... Es el control... No, no, no... ...como un moncino... 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 Esa... es que usa NVIDIA... ¿Qué es la... ¿Qué es la 70? ¿GTX? ¿GTX 3? ¿GTX 3? Ah, mi 70. Ajá. No, la que tengo. ¿O la que...? No, la que va a 70. Este... No, 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 no. Uf, esto lo han dicho bien. Es que cual, cual... Ya, en el... Okidoki. Ah, sí, pasame tu poco. Ya, ya, ya... El 20. ¡Jajú! 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 Y... 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 ...ahora... En noviembre, precisamente, las estrenó. Y... Ya todos los ranchman apuntan que le están dando sus pasos a tunas. Ah... A las envidias. Entonces... Este... No me quiero... Precipitar. Es el único... No hace falta. Pero este... Ya está la tarjeta madre. No puede estar la ramia. Así que... De hecho, en los 100 de los milómetros... Ya está... Un saludo. En el club. 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 Y que area... En el club. En el club. Son 3 o 5 carreras por cada copa, no, vamos a luchar por una carrera, no, no, yo en la animación, son 4 pistas por cada copa, ajá, 4 carreras por cada copa, y creo que desbloqueas una copa extra, entonces ahorita les comentamos en las 3 militos, un track, una extra, ok, ajá, y les comentamos, por cada copa, por cada carrera que ganas vas acumulando puntos, entonces la suma de las 4 carreras para ganar la copa, no, sí, es una la dificultad, ajá, ok, más en medio y la difícil, Yo no te pregunté, si ya has jugado este, no, no, yo en las 64 nomás jugué Mario 64, uno que se mueve a Tetris Fere, no importa, ¿Pero yo el Juego que me lleva y deseo atender siempre? ¿El Juego que me llega? No... No... No, no, no... Listo! No, no, no... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no... Pero yo el Juego que me lleva y deseo atender siempre... y cuando lo rentaba, bueno, yo sentía que lo rentaba así no me gusta el campeón si si no no ¡Ah! 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 El matrarchado... ¡Ah! ¡Ah! Y también él... ¡Ah! 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 Así es chavos... Mario Kart 64... ¡Ah! 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 ¡Mamá! 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 ¿Qué tal? Fíjate que en los dos de Super Nintendo no existe así. Aquí ya como que... ¡Mamá! ¡Mamma mia! ¡Wii-hí! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Es la más que ya el carro de las pelas? ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Wii-hí! ¡Oh, yeah! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Wii-hí! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Aguau, aguau, aguau! ¡Sí, ya llegamos a barco! ¡Ok! ¡Ya hubo un gran! ¡No! 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 ¡Sí, ya losнего даже salen de este enemy! ¡Woo-hoo! ¡ wer a Astrid! ¡Woo-hoo! ¡A mí no le trae suena! ¡Woo Rush! ¡A la franquicia! Creo que hasta donde yo sé eso es como como el papá Ya está como en 2016 Ya está como en 2016 ¿Sí? ¡Woohoo! Ok, se arregó un buen rato Ah, en todo lugar ¡Mamá mía! No, lo veías como un Mega Man De hecho también yo tenía rato que conocemos uno de Mega Man ¿Jugaste uno de Mega Man? ¿Cuál fue? Sí, el X5 creo ¿El X5 del Super o del...? No, de PlayStation ¿PlayStation? De verdad, debíamos hacer uno de los... ¡Cuales, no sé! Claro, los X Y pues ya repetí la pista No, de hecho sé Échate a ver, échate a ver ¿Qué pasa, más de máximo de un fuerte...? ¿Por qué mato? ¿Cendría que la pista? Es que estábustado ¡¿Qué pasa?! ¡Para mí, te senate! ¡Para mí, te senate! De hecho, lo agregué a la pista No pido un placer No pido un placer ¡Taja! ¡Para mí, teatro! 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 la mayoría no, porque no queda uno así pero hace un día ah, es el carajo bueno la patatica es el problema o sea, hay que hay que sacarle su cerejo y mantenerlo en creer jajaja es pos central no puedes pasar de las cosas y así que es entonces lo que no me gustaba de esas fue que los filmes no gustan okidoki wow ah Hay un cartucho. Hay un cartucho. Ha sido un nuevo modaje. Ah, sí, claro. Regularmente te dan lo que parece. ¿Esto es como defensa? Es como defensa. No puedes apuntarlo. Sí, claro. Es lo que te pones. ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es como concha rojas? Lo que me dejaste que sí. Con un cierto tiempo. Y la... y las grandes aspectos. Sí. ¿Esto sigue siendo? ¿Qué tal? No, 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 no. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, no, no! ¡Estamos de las pistas! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Y bien, bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, guau! Creo que tú vas a no conocer Pero sí conocí Mamá mía Misión no cumplida Pero lo que sí se cumplió fue mostrarles este gran juego Así es, vámonos entonces a la descripción Pues ya saben chicos Esto fue el Back to the Game El juego que presentamos el día de hoy fue Mario Kart 64, juegazo La verdad que se lo recomiendo bastante Así es, pues vámonos chicos Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita Y irse al canal de... No, no, es aquí A las empresas que tienes allá en Dubai Vámonos ya chicos Y nos vemos hasta la próxima en nuestro Back to the Game Si quieres un juego que probemos aquí De cualquier consola, pues que nos lo comenten Sí, no, y aquí lo probamos, aunque no lo conozcamos Sí, estaría chido, ponerlo a prueba Aquí al patrón El señor videojuegos El señor videojuegos junior Jenny es su hijo, yo creo que sí eres más Este, videojuegos tú Bueno, sale pues Nos vemos hasta la próxima, chavos Hasta aquí Bueno, aquí termina otro video de Gamer Mix Recuerda suscribirte, darle like Y ver más videos También, ponte en contacto en las redes sociales Yo soy Marlen Vlog Y hasta la próxima